¿Estás buscando trabajo? ¡Te tengo la solución! Surestaff, somos una compañía con más de 20 años de liderazgo y dedicación en Chicagoland y te ofrecemos ese trabajo que tanto necesitas, con posiciones de medio tiempo y tiempo completo, así como trabajos temporales y permanentes. Puedes visitarnos en Chicago, Elgin, Aurora o Melrose Park o puedes llamar al 833-787-3967. Recuerda, son más de 18 oficinas convenientemente localizadas cerca de ti. Visítanos también en nuestra página de Internet. En Surestaff, el liderazgo, la dedicación y el trabajo en equipo son esenciales para crear una red de clientes satisfechos y empleados. Somos una empresa familiar y hablamos español. También nos encargamos de los impuestos de nómina y contamos con camiones y camionetas listas para llevar personal hacia y desde los lugares de trabajo. Llama al 833-787-3967. Recuerda, estamos contratando ahora mismo.